No tiene carreras, no tiene batazos buenos. Roletín de gira hacia la banda de Leffield. Entra el jardinero izquierdo, viene con el disparo. La bola, el corredor, quieto en el home play. No pudo manejar la pelota. El receptor Peña en el disparo de Audi Siriaco responde. Quique Hernández con el sencillo, remolcando carreras y con el disparo al plato, echó un pie para segunda. Un buen corrido de base, no solo de Huichu Figueroa, pero de Quique Hernández. Le conectó muy bien y la jugada hubiera sido cerrada en home. Señor, si no pierde la pelota. Si no pierde la pelota. El tiro fue un poquito abierto, pero con todo y eso tenía oportunidad de darle lado en home. Pero Peña se le cayó la pelota. Y había jugada. Había jugada. ¿Cómo que no? Había jugada. Para el partido es para Franco. Y conecta sólido hacia el Leffield. A volar Paloma. Con Ron el batazo para Franco. Dormido ofensivamente en la serie. Y que palote. Le soltó las costuras a la pelota. Se empató el juego. Y se fue el no hit, no ron en el mismo servicio. Tremendo batazo de Michael Franco. Que hasta ahora no se había hecho justicia. Especialmente con su poder y lo que había conectado. Era un hit en la serie. Y le conectó sólido a ese picheo en recta. Por Jorge Martínez que por primera vez se equivocó de localización y se la dejó por todo el medio. Con el honrón de Franco. Línea de hit entre la izquierda y el central. Entra y levanta la pelota. Sidiaco. Segundo batazo bueno en la noche. Para Wicho Figueroa. Haciendo el trabajo. Montada la jugada de toque de sacrificio por parte de Yadiel. Se cuadró para tocar. Lo coloca entre el lanzador. El disparo tiene que ir a primera base. Éxito. El sacrificio por la vía número 13 para Yadiel Rivera. Está en segunda base. Wicho y viene a consumir su turno ofensivo número 3 de la noche. Raymond Fuentes. Ese es su trabajo. Pasa Puerto Rico con recuperar el comando del juego. Soletín que entra a segunda base. No puede coger. Sigue de hit al jardín central. Viene por tercera. Llegó. Marcó el veterano Wicho Figueroa. En el cierre del quinto Puerto Rico. Raya una. Por fin corazón. Por fin el toque de bola. Puso en posición de anotar al corredor. Y luego vino el batazo. El que tanto se esperó en los juegos anteriores. Y no llegaba. Llega en esta ocasión producto del bate de Raymond Fuentes. Raymond Fuentes. Zurdo contra Zurdo. Hizo su trabajo. Raymond Fuentes. Trayendo a Wicho Figueroa a la goma. Pero gracias al toque de Yadier Riviera. Jugando la pelota fundamentalmente bien. Dos pasitos adelante en tercera base. El defensor. El veterano Wicho Figueroa. Conecta sólido hacia la zona de right field. Corriendo mucho. Allá Anthony. Y amigo fanático. Es la bola pica. Es buena. Doblete el batazo. Para Herrera. Le da vida. Respiración artificial. A la novena de República Dominicana. Y el turno es para Michael Franco. Y usted como dirigente. Le quita el bate a Michael. Y lo camina mediante boleto gratis. O le lanza. Hay que lanzarle a Franco. Esa es la carrera de ganar. El equipo dominicano y Franco. A pesar de que conectó cuadrangular en el quinto inning. En este torneo ha tenido muchísimos problemas bateando. Yo. Así que hay que. Yo la veo de otra forma. Yo lo caminaría y muero frente a Robinson Díaz. Algunas veces Ernesto yo creo que tienes que ver. De qué manera está luciendo Franco. Yo sé que tiene muy buena reputación. Pero hasta ahora no se ha hecho justicia. Solamente un picheo malo que le hizo Jorge Martínez. Es el único que ha podido conectar. Bueno. Y ha cometido Bok. Engaño. El lanzador de Puerto Rico. Fernando Cabrera. Lo atacó el frío olímpico. Perdió la concentración allá en el montículo. Y ha cometido Bok. Concediéndole rápidamente. La tercera base. El oficial principal. Y ahora poniéndole. Y conecta Fly. Corto al central. Ataca la pelota. Sigue corriendo mucho. Y... No pudo capturar. Y no pudo capturar. Conecta el sencillo Franco. Y se empató el juego. Y Raymond Fuentes le salió atrás. Para atrás a la pelota. Y luego trató de hacer la jugada. Pero no lo pudo lograr. Pero al momento que salió el batazo. Que fue un batazo bien débil. Pero Raymond Fuentes salió hacia atrás. Dio como tres pasos hacia atrás. Y luego... Fue que vino hacia adelante Raymond Fuentes. Y... Una vez más... Empataron el partido. De la misma manera que lo hicieron anoche los dominicanos. En el último inning. Ahora lo vuelven a hacer contra el equipo Puerto Rico. Pero Raymond Fuentes falló en ese... En ese batazo. Le dieron hit. Pero en realidad fue Raymond Fuentes que le... Que la toreó. Como decimos los boricuas. El turno ofensivo es para Robinson Díaz. Pero... Dando el hit ganador. Lo más reciente que recuerdo de Jeter es una foto de la novia. Que está muy pero muy bonita. Y vamos a ver. No le hizo swing a la pelota. Y está recibiendo boleto gratis. Antonio Jiménez con... La carrera que significa... La victoria para Puerto Rico. Ahí va. Conecta hacia la zona del desfile. En el hueco. En el desfile. Y el jardín central. Viene por tercer andino. Lo envía a la loma. Viene la bola. Viene el corredor. ¡Quieto! En el home play. ¡Quieto! En el home play. Puerto Rico rompe la fatídica de las dos carreras. Y anota la tercera. Bueno, muchachos. Vamos al corrito. Vamos al corrito. Porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacerlo en esta serie del Caribe. Por fin, corazón. Por fin. Uno, dos, tres. ¡Agua para los gallos! Bueno, vamos con el otro. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Una, dos y tres. ¡Agua para los gallos! Por fin llegó una victoria para el equipo de Puerto Rico. Con pizarrón de tres por dos. Llegó la de la honrilla. Amigos deportistas, en una producción de Sammy Montalvo, los comentarios de Joy Cora. Ernesto Díaz González les da las más expresivas gracias y la cordial invitación para que continúen en Telemundo con Telenoticias. Buenas noches.